La porción de la Torah de esta semana habla de la gratitud dentro de otras cosas. Se llama Tzab. Es una serie enorme de sacrificios y las tareas de los koharín, de los sacerdotes, que continúa, esta es la segunda, del tercer libro de la Torah, continúa la idea de la parasha de la semana pasada, digo, que se llama Baikra. Ahora bien, el sacrificio, la ofrenda que les quiero contar se llama el Korban Toda. Quiere decir una ofrenda de agradecimiento. Es la única que era voluntaria. Todas las demás eran obligatorias. Una ofrenda, un sacrificio porque uno se equivocaba, porque uno tenía la culpa de algo, porque se había olvidado. Diversas situaciones o se ofrendaban Korbanot, por ejemplo, por Pesaj, o por otra fiesta, o por Shabbat, o lo que fuera. Ahora, este Korban Toda, esta ofrenda de gratitud, se hacía cuando uno tenía ganas de agradecer por algo. Y la curiosidad más importante es que era tan enorme la cantidad de comida que se hacía prescripta por la tradición de nuestro pueblo, que era prácticamente imposible terminarla. Y, de hecho, la ley era que se acabe, que no quedara nada de sobra. Era como 40 panes, además de la carne en sí misma. Entonces, ¿qué había que hacer? Eso te obligaba a invitar a tus vecinos, a tus amigos, a tu familia, a ese Korban Toda. Y te obligaba, en última instancia, a compartir la gratitud que era la causa de esa ofrenda, de esa comida ritual. Fíjense qué bárbaro. Cuando uno tiene un estado de gratitud, nunca debe quedárselo solo. Siempre tiene que armar como comunidad al respecto. Y así como a veces nos acompañamos en situaciones difíciles y alegres, siempre debemos acompañarnos en las situaciones de gratificación en el sentido de dar gracias. No nos olvidemos que la palabra judío y eudi viene de esa misma raíz que significa agradecerle o dota. Así que, ojalá que todos podamos hacer comidas de agradecimiento, compartir buenas noticias en Keira. Chao, chao, chao.